Y aquí estamos con tu sabrosita del folclor, Maricruz y la orquesta show cariñoso del centro. Ahora sí, vamos a gozar. Extraño tus besos y tus caricias porque he cambiado un amor de mi vida y ya no eres el mismo que conocido, te siento distante, lejos de mí. Extraño tus besos y tus caricias porque he cambiado un amor de mi vida y ya no eres el mismo que conocido, te siento distante, lejos de mí. Llegas a la casa aborrecido, sin ningún motivo haces problemas porque no eres sincero conmigo y me dices que ya no me quieres ver. Llegas a la casa aborrecido, sin ningún motivo haces problemas porque no eres sincero conmigo y me dices que ya no me quieres ver. Para los hermanos inseparables, Senaida, Saturnino y Guido de la Cruz Flores, ¡siempre unidos! Extraño tus besos y tus caricias porque he cambiado un amor de mi vida y ya no eres el mismo que conocido, te siento distante, lejos de mí. Extraño tus besos y tus caricias porque he cambiado un amor de mi vida y ya no eres el mismo que conocido, te siento distante, lejos de mí. Llegas a la casa aborrecido, sin ningún motivo haces problemas porque no eres sincero conmigo y me dices que ya no me quieres ver. Llegas a la casa aborrecido, sin ningún motivo haces problemas porque no eres sincero conmigo y me dices que ya no me quieres ver. Ya no sufras, Lidio de la Cruz Romero, ¡así es la vida! Ahora dale duro, una vueltecita, otra vueltecita. ¡Aja, aja, aja, ja, 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 ja! ¡Eso! Ahora me arrepiento de haberte amado, con mis sentimientos tú te has jugado porque tú cambiaste así de repente, ¿ahora qué hago para olvidarme de ti? ¡Eso nunca! Ahora me arrepiento de haberte amado, con mis sentimientos tú te has jugado porque tú cambiaste así de repente, ¿ahora qué hago para olvidarme de ti? Tú eres la titular, mamacita, ¿cómo me voy a jugar con tus sentimientos si te tengo en mi corazón? ¡Vamos, Carmencita Ubaldo! Para Saturnino de la Cruz y Susana Martínez ¡Dale duro, dale duro! ¡Ay! ¡Siempre con Wally Producciones! ¡Siempre con Wally Producciones!